Estamos en la Ribera del Duero Burgalesa con Juan Carlos Santos, técnico de cultivo en Agroquímica Domingo. Son muchos años los que Juan Carlos lleva ocupándose de la sanidad vegetal del viñedo en esta comarca. Hola, buenos días Juan Carlos, estamos en tu tierra, en Ribera del Duero. Queríamos valorar con vosotros qué tal se adapta el catálogo que ofrece Ascensa al cultivo de la viña. La verdad es que el catálogo de Ascensa se adapta perfectamente al cultivo de la viña desde el principio del ciclo hasta el final del ciclo, tanto con nutricionales como los fitosanitarios que tiene e incluso los insecticidas. ¿Cómo incluís nuestro antioidio sistémico Centinela en el calendario de tratamientos en el viñedo? Pues la verdad que Centinela se adapta muy bien al calendario de tratamientos de la viña y es un producto bastante bueno para el tema del control del oidio, tanto preventivamente como curativamente. Este año hemos presentado Atlet F. ¿Qué tal se ha adaptado a vuestros cultivos? Se ha adaptado perfectamente en el programa de la viña porque con Helio hemos podido conseguir controlar el tema de Mildiu que ha sido un poco problemático este año aquí en Ribera del Lloro. Utilizamos mucho Moikan Energy y sobre todo Register que son los que nos van a controlar las futuras salidas de malas hierbas, con lo cual el cultivo lo vamos a tener limpio durante todo el año. Otro aspecto importante y relevante para Ascensa es la nutrición de los cultivos. ¿Cuáles son los productos que soleis utilizar en nuestro catálogo? Pues los productos de Ascensa para nutricionales la verdad que se adaptan muy bien al tema de la viña. Tenemos el Organic ECO que son materia orgánica perletizada que para el abonado de la viña va correctamente y perfectamente y luego tenemos Alga Green y Misil que para foliarmente nos aportan bastantes cosas en el tema de viña, sobre todo después de heladas, de cuando sufre un estrés, por frío, por cosas de estas. Tú decides Ascensa porque eres imparable.